¡Yepale! Buenas amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capitulín de Botania y... ¡Holi! ¡Hola! A ver, hay un pequeño cambio, no sé si alguno lo aprecia, no sé, aquí como que falta algo, ¿vale? No es que hayamos vuelto a una versión anterior del Botania, sino que aquí tenemos el nuevo portal Diseñado, concebido, dirigido, ejecutado Y terminado en este momento Muy bien, por Seska Entonces ya podemos arrancar el portal y tirar pues todas las mierdas que se nos ocurran para alfomancizarlas A ver qué te queda ¿Qué? ¿Vas a arrancarlo? ¿A Jordi? Venga, dale Y... ¡Yum! ¡Hoy va! Había... Mira, ha escupido cosas Vamos a tirarle madera de esta Uy, pero si me la he cargado todo en la celda Pues hay que poner más Hay un montón de madera en los hoppers Arriba, en los hornillos Ah, genial Toma la yola que tengo aquí, se la voy a tirar Vamos a ir a invocar a otro dragón Vamos a hacer las cosas como Dios manda Vamos a hacer las cositas bien, ¿vale? Sí, sí, hemos estado estudiando Hemos estado estudiando Aquí ha habido momentos de estudio en plan hardcore y sí Hemos descubierto parte del error Disculpad los sensibles de los huevos, ¿vale? Porque sabemos que ha habido un... Esos son muy sensibles, ¿eh? Sí, disculpadme los sensibles de los huevos Porque ha habido un pequeño error de cálculo Y es que el pistón era pegajoide Y yo pensaba que... Pues claro, como Tonacho Porque he dicho pistón Y automáticamente me imbuye el espíritu de Tonachín Pues esto es lo normal Uno cuando se le pega mucho tiempo a sus amigos Se le pegan cosas Sí De hecho, de hecho Que estoy viviendo todo el mundo chiquito 9 Me está gustando un montón Lo muy bien ordenado es que tienes Todos los cofres con sus carteles ¿A que sí? Me ha hecho una ilusión Es lo suyo Ordenado con cartelicos Mira, ha puesto carteles Hombre, es una manera muy habitual de ordenar cosas Pero tú antes eras de poner ítem frames Siempre Y mira que hemos matado vacas, ¿eh? Pero nada Ahora carteles Muy bien, muy bien Me gustan mis cosas Me hace mucha ilusión A ver, que sigo, sigo Porque no han caído ningún brote Entonces Que vamos a volver a invocar al dragón Y para volver a invocar al dragón Hacen falta unas cosas que se llaman Cristales del End A ver Que si lo miras en el Ney Cristal del End Cristal del End Que está aquí Se craftea con ojo de Ender Una lágrima de gas Y un poquito de cristal Vale, perfecto Entonces No tenemos Oye, dame esos brotecillos Tenga usted, caballero Me voy a poner un poquito de... Ah, y la madera Hay que onirizarla Para hacer más cosicas Me encanta Bueno, y este hacha Por cierto, le encanté Y tiene eficiencia 5 E irrompibilidad 3 Adiós Que le encantan Y irrompibilidad Como que ya te lo he comentado En offline En off Sí, pero Lo voy a comentar en on Viene bien Aunque sea irrompible Porque sí Porque funciona con maná Y es del botania El efecto de irrompibilidad Hace que se Utilice menos maná Para que se autorrepare Con lo cual Oye, es worth Maná gratis Maná gratis Es como carbón Claro, es maná gratis Es como el carbón Entonces A ver Aquí Bueno, voy a tirar Hay que más Madera No He liado Bueno Pero, ¿qué más tuvimos A tirar al portal? A ver Perlas La mitad de los diamantes Y Deberíamos ir a buscar hierro No tenemos demasiado ¿Por qué? No tenemos demasiado Dame cositas Vamos, dame cositas Vamos, dame cositas Mira, mira, mira Mira, mira Todo sale de aquí Aquí está Piedra del dragón Piedra del dragón Polvo de hada Yo lo que creo Es que deberíamos Matar Unos pocos ghasts Vamos ahora A matar ghasts Que a ti se te da muy bien Yo lo voy a pasar fatal Vamos a matar ghasts Ahora Vale Voy a recuperar Mana en la pila esta Que ya está petada Por cierto Es que se peta súper rápido Me encanta Ya sé lo que iba a contar yo Que yo he estado Encantando mi armadura Con la nueva zona De encantamientos Del botania En vez de encantarla Claro Me he ido Están matando esqueletos Con los niveles Están juntando libros Porque he visto que tienes Millones de libros encantados Sí De hecho hay millones de libros Bueno yo he estado Subiéndolos de nivel ¿Vale? Juntándolos los unos Con los otros Porque en vez de gastarlos En encantar los Caos una por una Les estoy encantando En la zona de encantamientos En la zona nueva Yo he conseguido encantarme El casco Los pantalones Y las botas Y todavía me quedan Todas las herramientas Pero no tenía Suficientes niveles Bueno Está bien Así que voy Oye poco a poco Vamos a ver No va a hacer falta Oye tenemos por aquí A ver La hacha Creo que voy a dejar Las alas en casa Porque las alas En el Nether Lo único que puede pasar Es que se me quemen Hombre Y si Sí ¿Verdad? Lo único que debe pasar Es que sí Que se queme Que me caiga la lava Que la limparda Y donde el botania Ay No hemos dicho Que las hemos teñido A tus alas sí Están teñidas de azul Más bonicas Que tú ya estuviste Practicando el vuelo Sin motor Ya ha sido un pajarillo A ver Voy a meter este también Para que siga produciendo aquí Perra Afecta A ver Bueno ¿Nos piramos o qué? Voy a dejar el truncador de terra aquí Por cierto Voy a dejar esto también Voy a dejar esto también Me llevo El arco Con poder infinidad Retroceso Tiene que llevarse un super arco Para Super Super matarlas Que más cosas Voy a tirar aquí Más perlas Me llevarán tochas Polvillo de hadas Vamos a ver Qué cosas podemos hacer Con el polvillo de hadas Pues Ah mira Tenemos que hacer por favor Ya una vez El catalizador alquímico Pero con el catalizador alquímico Podemos hacer el catalizador De conjuración Que es un duplicador De ítems Estoy totalmente de acuerdo Se pueden hacer los pilones del Gaier Que son para invocar Los estos del Gaier Y pues más cosillas Se puede hacer Plataforma espectral Pero esto no tal El creador del campo de estrellas Que es muy bonito Vamos a hacerlo Sí Un virus para infectar caballos Y otro Uno para infectarlos Hacer los zombies Y otro para hacerlos fantasmagóricos Madre mía Y lo rojo Que tenemos que mirar Para qué sirve Para hacer los caballos fantasmagóricos Sí Bueno un huevo Ah Y se puede hacer momentos de chispas también Es curioso Porque justo En una versión posterior de Minecraft Si matas a los A los caballos fantasmagóricos Es cuando consigues los cristales de Len Pero aquí no Porque esta es la Uno diez dos O sea la diez dos La no sé qué Es otra versión Digamos Eso Estudiado He dejado las alas aquí Sí Te parece mal Bien Regular Fatal Fatal Deja así otro cofre Vale Es que no cabía más por bille de estrellas Y luego De hadas Perdón No de lo que coño sea Venga vámonos Un segundo Tiene yo Alguna perlica más A ver si tenemos alguna perla Aquí Mira Cógete una de estas Por si acaso Vale Por si acaso ¿Y esto cómo se construye? Con Los ojos estos Pues hay que llevarse Hay que hacer ojos Ojo que hay que hacer ojos Sí Y hay que matar Blaise Blaise Y comida 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 Hay que dedicarnos Un tiempecillo A Al noble arte Sí ¿Vamos al infierno? Oye ¿Con cuál era con la que se Decapitaba gente? ¿Con el hacha rosa? Sí Sí Con el hacha rosa ¿Quieres saber que nos hagamos Un hacha rosa antes de irnos? ¿Cómo se llama el El lingote rosa Se llama elementio Eso Elementio Y hago un hacha de elementio Si tengo todo en la mano Ya Hacerla El hacha de elementio Sí ¿Tiene las dos paritas y otro? Sí ¿No? Guay Uy Eso Elementio Espera que no se debe crafter así Qué raro No tiene el mismo crafteo Que las hachas Del resto de En teoría Veamos Ah ¿Sabes qué pasa? Que la madera Esto no es onírica Claro Tiene que ser onírica Onírica De los sueños ¿Tienes? Literalmente Del material Que está hecho Los sueños Exacto O sea Por fin Madera onírica Por fin algo cobra puto sentido Toma La has cogido tú Ahora la tengo yo Tu hacha del material Con el que están hechos los sueños Joke ilusión Tengo 27 niveles Me gustaría Encantar ese hacha Para que Me gustaría que tuvieras 28 Pero no se puede tener todo 27 niveles Venga ¿Qué canal dice? Vámonos No, no Vámonos Vámonos Pero alguien se va también por ahí ¿Dónde vas? ¿Por qué? Ah, es verdad que hay otro portal Es cierto Claro Ahora vamos con el portal de diseño Ah, amigo Ah, my friend Por eso me he cargado el portal Porque se ve que tenemos otro aquí Claro Aquí metí yo Aquí están los libros y lo otro Y aquí Un cojonazo de libros Que sí Hay que pegaros un vistazo otra vez Y a rejuntar más He estado juntando He estado juntando Que bien se ve el nether Cuando no tiene los shaders Vale, pues vamos a buscar A los señores chungos Vale ¿Qué te parece si vamos Por el camino de Lenn? Eso está sin explorar casi Aprovechamos el viaje a Ceuta ¿Deberíamos ¿Sabes dónde está? Por aquí Por aquí Deberíamos ir a la fortaleza Para matar más blaze Los blaze aparecen por todas partes Acuérdate Que tenemos el cuarto instalado Es verdad Es verdad Claro Mira, por aquí Si pasas agachado No pasa nada ¿Esto es como andar por las brasas? Sí Como el pueblo ese De no sé dónde Que caminan por las chascuas Pues igual Mira este A la lava A la lava Venga, venga Camina Camina Pasito, pasito, pasito Pasito Ahí, adiós Y no sé qué malos hijos putas Voy a coger este cuarto de aquí Bueno, no Ve contigo Que yo soy muy de perderte Te pierdes con facilidad Sí Sí Cada vez que haces un poquito de exploración Pero me he dado cuenta Porque Ya sabes que Que yo de vez en cuando veo nuestros propios capítulos En un En Y sorprendentemente Veo cosas que no sabía que habían pasado Por ejemplo Pues O sea De repente entiendo frases que dices Porque claro Tú las dices porque estás viendo algo Y yo no Escucho un gasto Voy a hacer un segundo set de esto Y claro Yo que no te estoy viendo Pienso Ah, claro Y claro Todos los que nos ven Saben perfectamente de lo que hablas Y yo parezco tonta ¿Qué? ¿Cómo? Oye ¿Tienes un pico con? No Mi pico no tiene ¿Con fortunilla? No Pues hay que hacer un pico con fortuna Sí Es que no tenía Experiencia yo para seguir encantando Ahí está el gast Lo veo Uf Hay que hacerlo venir Me he encantado cosas en plan Para protegerme Porque ya sabes que soy más médica Que aventurera Vale Está allí No sé si voy a ser capaz de A ver dónde estás Señor gast ¿Lo ves o no? Lo oigo Pero no O como pica tu pico Pues las luces estas Las pica bastante lentas ¿La ha echado ahora más rápido o no? ¿La pala? ¿Pala? Como pico con toque de seda Cuidado con el señor este Que si le picas Se enfada Es el que se pica Ajos come A ver entonces Tenemos que conseguir Lagrimicas de Gast Para hacer un 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 respawn Del Del El dragón Para Sin un Pistón pegajoso Llevarnos Lo que tenemos que llevarnos Y si Y si tirarlo por el portal Que eso se ocupa A mí O sea que Aquí No te creas Que mete la pata a uno Somos un equipo Es como cuando Como cuando cae el gordo En una localidad Ha caído muy repartido Pues igual Tú y yo somos un equipo Para lo bueno Y para lo malo Para la gloria Y para Los berrinches Cuando hacemos Una cosa bien Hacemos los dos ¿Has dicho algo De una amiga tuya Que se llama gloria? No Pero si la quieres También para los dos Yo la llamo Gloria ven Hija ven Oye estoy viendo Estoy viendo allí Los Los blaze Que hay que matar Bueno Los blaze No son difíciles De encontrar Y estoy escuchando Al gas Pero Uy que joco Ay estoy aquí Antonita Mira 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 Está allí Hijo puta Está ahí Hola A ver Para que me dé la lágrima Le tengo que matar Con su propio Fuego O vale que le pene Un flechazo Da igual Cuando muere Tiene Por probabilidad De Dropeo Si Hola Sube a verme Muertos A ver Como voy allí Más rápido Y mejor Vamos a intentarlo Este arco No vamos a Este arco Por supuesto Hace un rato Que no sé dónde estás Bueno Estoy al lado Estoy al lado del camino Ah vale Bueno Voy a hacer aquella Esplanada Que parece que va a ser Más factible Que salga un Un gas Por allí Voy a cruzar Y me vais a disculpar Que coja cuarzo Como una loca Pero ya estoy pensando En la siguiente ampliación De nuestra casa Hay que empezar la casa De nuevo Claro Madre de Dios Si 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 Pero esta vez Artic ha dicho Que nos va a hacer un diseño Ah es verdad Oye le he invitado Que lo sepas Bueno me alegro mucho Porque yo también Le di ayer Estaba haciendo un diseño Direcillo Me pasé Y me dice Hombre Setka Que os voy a hacer Un diseño fantástico Para vuestra casa Que guay Que ya me contaréis Que necesidades tenéis Es como nada Todas Claro Es como pues mira Pues una zona para runas Una zona para Para pociones mágicas Va a ser súper guay Nuestra casa Joder tú Así que me alegra mucho De que De que invitemos A la misma gente Pues si Le dije Oye tío Diseña la casa Pero ven a Ayudarnos a construirla No Hombre claro Es que si no la diseña Ya no tiene gracia Ninguna La gracia es que venga Y vea lo mal que Seguimos sus indicaciones Si 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 Oye Que asquito De O sea Porque no hay Blaze O sea Porque no hay Ghast Joder Pues es raro Mira que aparecen Cuando menos Se interesa Hay un Blaze Cuando menos ganas Tiene que aparezcan Ahí están Me voy a acercar No sea Que le demos a este Los Ghast Son Hola Las suegras del juego Aparecen Cuando menos te lo esperas Y en el momento Más inoportuno Y cuando quieres que vengan Dios Es que ni Ni el teléfono Nada Ni manera Cuando quieres que las suegras Vengan No vienen No sé A mi no La suegra Ese ser A mi no me ha pasado nunca La suegra Ese ser Y ya Yo es que ya no Gasto de eso La suegra Ese ser Y punto No hay más que decir Pero vamos Las suegras que he tenido En mi vida Si te majas conmigo Continuamos para bingo Voy a ver si soy capaz De subir un poco más Estoy a tomar Bastante lejos Me da miedito Cruzar esto Que has generado aquí Pero bueno Como estoy al lado del portal Si le pego un flechazo A un Zombie pigman Huyo Nada No hay gast Muy bien Bueno pues esto Es un poco Título informativo Ya sabéis Que cosas vamos a hacer Mira Ahí hay un Blaze Pues si no hay gast No hay Nuevo dragón O sea que Si no hay huevo Y si no hay huevo No hay dragón O no hay dragón Mascota Vale aquí vienen estos Pero bueno Somos muy cabezones Tú sabes perfectamente Que antes y después Aquí vienen Aquí vienen Adiós Pero porque tantísimo Blaze aquí Hola Cucu Toma Dos Y Tres Hola venga Pero bueno Bueno Aquí bajete ¿Dónde me puedo esconder De esta gente? Aquí 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 Uy que bien Venga Dame unas cuantas barritas Bien Así me gusta Bueno en mi mapa te veo Estás un poquito Ay mira Mask Que con un poco suerte Me dará Mask 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 Muere Ramón Muere Magmon Pues nada Tengo una espada Que tiene Botín 3 Y threads Voz Deckard Bien, yo me he cargado como 4 blaze No Dios Estas entera He tirado la perlita que tenia para... Por si acaso Pensando que tenia el arco seleccionado, la he tirado Vale por dios Y te he transportado a algún sitio Pues menos mal que me he transportado a Yo que se, 10 metros como mucho Con la tonteria te puedes transportar en medio de un lago de lava Con la tonteria, podría caer en medio de un lago de lava Habría sido muy épico Habría sido muy muy divertido Ver como caes en un puto lago de lava Porque has tirado una perla que no debías haber tirado Afortunadamente Eso no ha sucedido Afortunadamente es cierto Ostia es que lagazo, pero por que No se, te juro que yo solo estoy cogiendo cuarzo Más barritas Ay que bien niveles Para encantarlo a mi pico Oye un momento, un momento, un momento Dime, dime, dime Con el catalizador químico no se podian sacar Lágrimas de gas de alguna manera Que llevamos 20 minutos haciendo el químico Ostras me suena mogollón Espera, matenlo que No tengo el léxica botania aquí Lágrima de gas Pero es ahora que miraron el léxica Ahí va, tú, vamos a hacer un amuleto que se llama Nimbus Amulet ¿Como la escoba de Harry Potter? Sí Eh, hay que mirar el léxica Y tú también, tú léxica Pues yo no lo he traído Yo tampoco, te acuerdas cuando has dicho Pues he pensado que ella es tan buena Ya, pues me cago en la leche Vuelvo para casa Pues no hay gas, gas Que no me acuerdo a que otro bicho había que matar Por donde vuelvo ya a casa Algo, algo pasaba cuando lanzabas Sí, 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 a mí también me suena No sé qué es Venga, de vuelta a casa Oye, como coño vuelvo ya a casa A ver un momento Yo estoy volviendo, estoy volviendo por el camino Tienes que ir hacia el oeste Porque te estoy en el minimapa Si vas hacia el oeste El portal a casa está hacia el sur, hacia tu sur o este En el portal a casa lo estoy viendo Pero como tengo bloques puedo... Ah, vale, vale Yo no sé si estás más arriba o más abajo No, estoy más abajo Abajo Se voy como en diagonalilla y... ¿Tú crees que algún día aprenderemos Estas cosas que se transforman en el catálogo alquímico? Algún día haremos el catálogo alquímico Y consiguiremos hacer cosas Mira, puedo llegar ahí sin morir Eh, escucho un ghast En mitad del... Uy, qué joco Bueno, yo estoy ya en el portal a casa Hostias Bueno, más o menos Come, escóndete Justo, voy a comer y a esconderme Ya, ya, he seguido el orden pertinente Perfecto Bueno, yo estoy en casa Estoy a punto de ir a por el léxica Está en mitad de un lago de lava Es que ahí no puedo hacerle nada el cabrón ese Vamos, sí Pero que va a dar igual Qué raro, ¿dónde se han quedado los léxicas, tú? ¿En el cofre de botania? ¿En este? El mío, seguro que sí Ah, sí, 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 sí Aquí están ¿Está por ahí o dónde está? Ay, ya tengo Yo estoy en casa A ver, mira, a ver Carta, he estado alquímico Carta... Alquimia Ay, me cuesta ni esto Está ahí por aquí tú Llevo bloques de cuarzo Para que cuando tengamos un pico con... Ultra eficiencia Ah, genial Podamos... Picarle y sacar más Y experiencia chula Si dejas caer lágrimas de ghast Te da perlas de ender Pero al revés creo que no Al revés estaría muy... Muy roto No, al revés no Hop Ahora, de vuelta al nether, Lu Pues oye... Pues... Eh... Pero durante un momento hemos dicho Igual estamos haciendo el idiota Pero no Pues he llegado... He llegado al portal de vuelta a casa Por una vía totalmente distinta A la que... A la esperada Estupendo Yo estoy volviendo al nether Estupendo No... Oye... ¿Por qué se iba? No... ¿A dónde? A la fortaleza Pues mira... Creo que era... Te estoy poniendo desde lejos ¿Has visto? Ya te he visto ya... He sentido una flecha en el ojete No sé si... Ha sido cosa tuya... He disparado con un cuidado... Ah, estaba por ahí en la fortaleza Vamos... Voy por allá... Como no te han... No disparaba así ni Jermotel Con ese... Cuidado... Que humor, eh... Hostias... Badum... Gast... 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 Por aquí... Ahí está... Ahí está... Arriba... Ahí estás muy bien, señor Gast... Estamos aquí... Hola... Hola... Como sea... Le vas a dar con la espada... Con botín... Sí... Vale... A ver si te... Consigo distraerlo un poco... Hey... Hola... Aquí, aquí... Aquí, aquí... Aquí, aquí... Toma... Vaya por dios... Uno... La han matado con la espada... Le he matado con el arco... Bueno, no pasa nada... Sí... Pensé que le iba a quitar un poquito de vida... Hay otro allí... ¡Ah! Coño... Hay uno allí arriba... ¿Lo has visto? Te digo una cosa... Oye, esta es muy señora... Está aquí arriba... Está aquí arriba... Como encuentre con lava de repente... Verás tú... Lo vamos a abrir todo menos yo... Me voy a poner bloques en... No me... No es buena idea ir detrás de ti... Y llevar bloques en la mano por si acaso... Porque lo que va a pasar es que te va a empaderar... Eh... Pues... Ahí está... Mata... Mata al... Al... Es ese con el arco... Ese sí... Voy... Voy a intentarlo... Endermans aquí... ¿Qué me estás contando? ¿Perdón? Para tu información... Tenemos cuatro perlas... O sea... Cuatro lágrimas de ghast... ¡Ole! ¡Ole! Otro ghast... Otro ghast... ¿Dónde está el cabrón? Ahí... Ahí... Eso... Ahí... Muy lejos... Y un... ¡Dos! ¡Aparta, aparta, 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 aparta! ¡Joder! 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 Voy a por las lágrimas... Que seguro que haya caído alguna... No hago más que ver cuarzo... Y pensar en la ampliación de la casa... Ha llegado uno a lo suyo... Pero está bien... Está bien que tengamos... O sea... Obsesiones diferentes... Vale... Me tiro, ¿vale? ¡Woohoo! ¡Dios mío! Voy para allá... Sé que estamos un poco acrotrifelados... Pero es que esto merece la pena... Esto lo merece... Vale... Del primero que he matado... No ha caído nada... Y del segundo tampoco... ¡Oh! Bueno, pero tenemos cuatro lagrimitas, ¿no? ¡Hostias! Pues vamos a volvernos a casa... Vamos a gastarnos los cristalitos... Me intento decapitar a este cabrón... Pero me ha huelido... ¡Ah! Me ha huelido... ¡Ay, pobre! Y nosotros sin leche... ¡Mmm! 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 Vale... Sigo escuchando otro gas por aquí... Está allí... Esto está súper abajo... Que te atira no sé cómo... Qué gracioso el Enderman... Con su bloque de... Netherrack en la mano... Qué cabrón... Es que como tienen ese... Ese movimiento errático... Los cabrones... Un momento que... ¡Hostias! Me ha dado... Me ha dado... Me ha dado... Me ha dado... Vale... Me ha dado... Estás en la fortaleza... Si tuviera una perla... Me tiraba allí... A ver si a... Tengo una nada más... Ya no te preocupes... Hoy va... Alguien me ha dado... Un arpero... Un puto arquero... ¿Dónde estás? ¿Yo? El arquero Ya decía yo, que eso es el que voy a buscar a todo a mí Como extraño A ver, a veces sí, joder, cuando me pierdo Sí, luego cuando lloro Por favor, búscame Me he perdido Otra vez Venga, hay que arquear los dos cojones Y hay otro... Bueno, ¡ah, hostias! Bueno, ¿volvemos a casa? Eh, sí Vaya, me has dado, cabrón Aquí vamos a luchar, chavales A ver, chicos, no me quiero caer Pero es que vosotros... ¿Estáis un poco en medio? O sea, yo quiero decapitar a los mamertos estos Pero no me están dando... Oye, estamos súper... Estamos súper clotriferados No sé si te lo he dicho ya Sí, sí, sí Lo he preparado, pero bueno Te veo entretenido Pero mucho además En plan muy... ¡Adiós! Hola que salga con esto aquí Sí Ay, cómo te gusta la aventurilla Hola Ah, joder, estás aquí Coño He venido a buscarte Magma aquí, magma blaze Magma, su puta madre Oye, ¿qué te parece si subimos a casa? Me parece bien Ni es por aquí ¿Quiere matarlo? Mira, otro ghast ¿Por dónde se va a casa? Te sigo Por aquí arriba Venga, pues vamos a ir dejándolo por aquí Que llevamos un ratico Creo que lo atreferamos Hay un gilipollas que nos sigue disparando Que me está poniendo mala leche Es por aquí Y justo Por aquí está la pared rota Y se va a casa Y a la derecha Atravesamos el puente super seguro Sí Pues tener una perlita a mano Viene de puta madre Porque Si te caes por ahí Y tienes abajo Un suel Que hostia me he dado Tienes un suelo que te pueda No Recoger Mierda, mierda ¿Qué? Bueno, pues nada Estoy on fire A la casa Soy como el hombre antorcha Ahí me tienes Tengo cubo de agua Pero aquí da igual Menos mal No, no, aquí nada Es como Ay, vamos a craftear los cristalitos Joder, qué bien Pues vamos a craftear los cristales Y a matar a otro dragón En el próximo capítulo Eso, genial Vamos a quedar el cuerpo A mí igual Un saludete Les felicitos comentad Y nos vemos tomorrow En Botania ¿Aquí? Tres ¿En Botania 3? Adiós Un besito Chao Un besito Un besito Un besito Un besito